Bueno, estamos en el Hospital Básico del Cantón Arenillas con nuestra Cámara Informativa haciendo la información para nuestro pueblo de Arenillas. En verdad, el correteo de mucha gente, de ambulancia, ha habido un accidente, dicen de tránsito por la altura de San Vicente, el Jogo. La vemos la doctora Damari Sánchez, los de blanco, trabajando en estos momentos duros. Doctora, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues sí, tenemos que estar de pie, trabajando, cuidando de la salud de cada uno de ustedes. La vimos, doctora, disculpen, la vimos que corrió por ahí apresurada. ¿Qué es que pasaba? Cuenten. Lamentablemente en este momento todo van a ser especulaciones, incluso dentro de nosotros mismos como trabajadores de la salud. Vamos a estar preocupados. Resulta que se ha estado haciendo cercos de cuarentena a todos los pacientes que entraron de España dentro de los 14 días posteriores. Y dentro de ello, pues, hay un familiar aquí que entró a España sin ninguna sintomatología. Hoy cumple su 14 días de estar en Arenillas y el paciente no presentó sintomatología. Pero usted sabe que la alerta puede surgir durante estos días. Pues dicen que, o sea, la bulla era que dos pacientes adultos mayores habían llegado sin poder respirar. Pero es mentira. Es mentira. Ya fui hasta la emergencia. No están, sobre todo, los dos abuelitos de este señor, que son a los que yo les estoy haciendo el seguimiento. No son ellos. Ya dejé dando apellidos en el hospital en caso de que alguno de ellos llegase a entrar por algún problema respiratorio. Me avisaran y supieran, pues, que pudieron nexo por una visita de un paciente, de un ciudadano que entró desde España hacia Arenillas. Pero ya hoy cumple el 14º día. Así que esperemos no haya nada y ya habríamos salido de esta angustia en la que nos tiene porque él hace la visita a dos personas adultas mayores. Bueno, usted, nosotros hemos sido testigos, doctora, que usted hace los seguimientos, va a domicilio. Siempre hay ese temor. Pero los de blanco tienen que estar ahí dando la cara. Pues sí. Si no logramos romper la barrera de las personas que pudieron haber entrado contagiadas de otros países, no solo sería que me infectase yo, sino que también correría riesgo de infectarse toda mi familia. Entonces, ante eso, pues, creo que es nuestro deber ponerle la barrera y en caso de que alguno de estos pacientes presentase alguna sintomatología, hacer todos los lineamientos correspondientes del Ministerio de Salud Pública. Doctora, aquí en el hospital vemos mucha gente que no tiene mascarilla. Ella viene, recorre, camina. Usted a un adulto mayor le estaba llamando la atención. Adulto mayor, insulino dependiente, paciente mío, pidiéndole el favor que vaya a su casa y deje recoger sus botellitas. Él dice que voy a llamar a la hija para que lo ponga en su casa. Pues sí, lamentablemente la gente aún no toma conciencia, no toma conciencia de que no es un juego, no toma conciencia de que nosotros estamos aquí sin armas, como dicen los memes en redes sociales. Lamentablemente, el Ministerio de Salud Pública, nuestro país en sí, no es un país desarrollado, no es un país con las suficientes reservas económicas para poder mantener todo lo que va a venir consigo del coronavirus. Somos un país que no tiene en sus manos en este momento ventiladores suficientes en caso de tener un hembrote, una epidemia que afectase a los adultos mayores que sabemos que la gran mayoría va a terminar en una neumonía. Somos un país que de por sí ha tenido necesidades de médicos y enfermeras sin necesidad de una epidemia o una pandemia. Somos un país que ha tenido necesidad de medicamentos, somos un país que tiene necesidades de insumos y dentro de eso estamos nosotros. No tenemos los suficientes insumos para coger una mascarilla y descartarla cada tres o cuatro horas o una bata quirúrgica. Tenemos los insumos para protegernos, pero todo bajo medida, incluso nuestras batas quirúrgicas, hasta que no haya una real alerta, nosotros las mantenemos ahí porque imagínense las empiezo a usar ahorita, me la cambio en la mañana, me la cambio en la tarde y cuando los brotes realmente surjan en arenillas, ¿cómo me protejo? ¿Qué le recomienda la doctora a la gente de arenillas, a nuestro canto, a nuestras familias? Lo mismo que se ha recomendado ya desde el fin de semana, quédate en casa, por el amor de Dios, quédate en casa. Hay un caso confirmado en la provincia del Oro, un caso por confirmarse y se habla de un caso que fallece en Santa Rosa, que ya están haciendo pruebas para descartar que no haya fallecido porque el paciente ingresa de España por coronavirus. De ser estos dos casos positivos serían tres casos que hay que ver a cuántos contagiaron y cuántos van a entrar en cerco epidemiológico. ¿A qué lugares visitaron? ¿Dónde nomás fueron? Quédense en casa, no es un juego, no es un videojuego, no estamos hablando de Resident Evil, estamos hablando de la vida real. La gente va a morir y vamos a morir porque no hay manos ni máquinas que superen un brote en nuestro país. Gracias doctora. Gracias. La doctora Damaris, bien clarito, funcionaria del Ministerio de Salud y está aquí en nuestro cantonario, una doctora de nuestras raíces, nos dice, quédense en casa, quedémonos en casa, hagamos todo lo posible de evitar, de contaminarnos, hagamos todo lo posible de evitar muchas cosas. Aquí hay varias gente que anda sin mascarilla. Somos Arena TV con Manuel Aguilar Gómez desde aquí, desde el hospital básico de nuestro cantón Arenillas, Jorge Tucumán, haciendo las tomas también en vivo y en directo para todos ustedes.